Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a comenzar a pulsar la ciudad en este momento, ¿qué le parece? Y salimos a las calles con mi compañero Efren Arguelles, quien está justo en el Ángel de la Independencia. Efren, te saludo, muy buenos días. Así es, mi querida Dalí, Horacio, amigos de Cadena 3 Noticias, primera emisión. Buenos días, los saludo con mucho gusto desde las calles de la capital. En esta mañana fresca, se registran 11 grados en la temperatura, se siente algo de frío para usted que sale de casa, es necesario salir con algún suéter, alguna bufanda. Tenemos lo más relevante que se ha registrado durante la guardia nocturna. Vamos a iniciar en la zona centro de la capital, exactamente sobre la avenida Chapultepec, a cruce con la avenida Valderas. Esta noche, una unidad del Metrobús, de forma accidental, arrolló a un hombre, a un indigente que se encontraba caminando por este punto, se cruzó sin tomar la debida precaución y fue arrollado por esta unidad, la 420 del Metrobús. Hasta el lugar llegó una ambulancia del gobierno del Distrito Federal y trasladó a este hombre hacia el hospital de Balbuena, ubicado en la zona oriente de la capital, por supuesto, con algunos golpes. Esto también generó movilización por parte de personal policíaco que llegaron para acordonar la zona y permitir los trabajos de personal de paramédicos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.